Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me cubrí al pino más alto, llorona A ver si repitizaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Ay, de mi llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay Para todos aquellos vivos que viven muertos Para que revivan Y para todos aquellos muertos Que viven en nuestros corazones Paola Córdoba